¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, muchas gracias. Hay un montón de jubilados, ahora te voy a precisar, que estaban reclamando que se les pague bien, o que eventualmente no sabía que se les estaba pagando bien. Entonces nosotros estamos lanzando un programa que se llama programa de reparación, y el principal objetivo que tenemos es pagarles bien a nuestros jubilados. Es más complejo, si querés, ahora te entro un poco al detalle, que se les pague bien, pero es muy importante que se entienda el concepto. Nosotros queremos, a partir de ahora, pagarles bien a los jubilados. ¿Cómo se divide esto? Bueno, existen distintos grupos. Están los jubilados que hicieron juicio, y tiene una sentencia firme, que si le va a hacer una propuesta particular para este grupo, para significar ajustarle el agar y pagarle una retroactividad. ¿Cómo se va a pagar esa retroactividad? Esa retroactividad se va a pagar el 50% del contado, y después son 12 cuotas trimestrales para el 100%. Y esas cuotas que se le va a pagar van a ser ajustadas por lo que es la movilidad judicatoria. O sea que el abuelo no va a poder, no pierde valor su cuota, que es muy importante también para que se entienda eso. 12 cuotas trimestrales, o sea que se va, ¿a cuánto tiempo eso? Tres años. Tres años donde vamos a ir saldando esta deuda histórica. Ese es el grupo de las personas que hicieron juicio y tienen sentencia firme. Para haber tenido a ese grupo, o sea, a ver, se le va a ajustar alrededor del 50%. Estos alejos serían el grupo entonces de los jubilados munidos de un mejor derecho, porque si bien el derecho lo tenían todos, además los abraza una sentencia. Claro, una sentencia firme. Después hay otro grupo, que son las personas que ya hicieron el reclamo y están en una etapa anterior a nivel judicial, que también le vamos a hacer la misma propuesta con la diferencia que ahí vamos a poner un tope máximo en la retroactividad, que son 48 meses. El mismo concepto, te pago el 50% en una cuota y el resto en cuotas trimestrales. El cual se le ajusta, y para darte una idea, el haber de esta población, que son alrededor de 250.000 personas, hicieron este reclamo y todavía no tienen sentencia firme, es alrededor del 40, 40%. Y por último están las personas que no saben, pero hicieron reclamo, pero le estamos pagando mal. Que son aproximadamente... No saben, Alejo, yo no sé si ahí haría una identificación entre no hacer el reclamo y no saber, ¿no? Porque, mira, claramente, el reclamo era muy morroso, muy largo, y eventualmente desalentaba a la persona a buscar su justicia, ¿no? Y ese acceso complejo a la justicia, caro, que lleva tiempo, no está a la mano de cualquiera. No, y fíjate que eso, lo que vos decís, se refleja en estos tres grandes grupos. Los que tienen sentencia firme, le vas a ajustar el haber de un 50%. Bien. Son los primeros. Los que iniciaron el proceso judicial, un 30, un 40%, y este último grupo, un 20%. Lo que indica esto, que de alguna manera, los que primero hicieron el reclamo judicial, son los que o tienen un haber mayor, ¿ok? O que tuvieron un abogado, un acceso a la justicia más fácil, ¿no? O sea que de alguna manera, desde la letra del proyecto, o desde la política pública que se va a implementar cuando se apruebe, Alejo, se está reconociendo la mejor posición de los que accionaron judicialmente. Básicamente estamos cumpliendo lo que define la justicia, con todo el cuidado que eso significa. Ahora tengo una idea que es muy, muy importante. Lo que le vamos a pedir al Congreso es que nos permita homologar un acuerdo individual con cada uno de los jubilados que se aplieguen a este programa. Entonces, también algo muy, muy importante para nosotros es cortar con la litigia. Sí, seguro. La industria del juicio, ¿no? Sí, sí, con la litigia. Yo cierro con vos un acuerdo, lo firmamos, lo homologamos en la justicia, y a partir de ahí, los dos estamos tranquilos de que lo que estamos haciendo está bien. Ahora, ¿y operativamente, Alejo, esto va a ser más o menos automático? Porque la verdad es que hay mucha gente. Como te explico, al tener este paso judicial, este concepto de la homologación, nosotros creemos que es un proceso que nos va a llevar en su totalidad 24 meses. Ajá. 24 meses. Pero lo importante es que si bien vos posiblemente tengas que esperar algún mes de más, nosotros te vamos a considerar esa espera a la hora del pago. O sea que le vas a tener que pedir muchísima paciencia a todas las personas, particularmente a la gente que no hizo ningún tipo de reclamo, pero al final del día van a tener esa cobertura, ¿no? Que tanto esperaron. Ese es uno de los grandes temas. Un gran tema que hoy se planteó es lo que es la pensión a la vejez o la cobertura universal a la vejez que se está presentando también como proyecto de ley, lo que le va a permitir que a toda persona mayor a 65 años, hombre o mujer, tenga una ver, una pensión, para el resto de su vida. Alejo, esto es un poco otro, no quiero decir resabio, pero aporte de Lilita Carrió, porque yo me acuerdo de sus proyectos, ¿no? El Insini era Ingreso Ciudadano por la Niñez y tenía uno por la vejez. Era un compromiso que tenemos a la hora de la campaña. Es un concepto que replica lo que acabas de decir vos. Es una extensión de la asignación universal al niño que se traslada al abuelo y que de alguna manera da un poco transparencia y cobertura a una población que siempre lo necesita. O sea que estamos muy contentos. Si bien la parte de la reparación histórica es clave e importante, este concepto que estamos lanzando también es muy importante a la hora de pensar en un nuevo modelo previsional, ¿no? Es muy bueno, realmente estamos muy contentos de ese aspecto también. Ese es el segundo tema que estamos incorporando en la ley, ¿no? Otra cosa que es muy importante para que la gente lo conozca es que se está corrigiendo la forma que estamos avanzando en la liquidación de la jubilación. Hoy en día yo te jubilo vos y posiblemente vos podías reclamar algún reajuste. A partir de ahora yo te voy a liquidar bien y vos no vas a necesitar hacer ningún tipo de reclamo. Eso también es muy, muy importante, ¿no? No, no, evitamos la generación de nuevos juicios previsionales. Es un tema engorroso y que lleva muchísima energía y tiempo. ¿Qué descongestión para el Fuero de la Seguridad Social? Nosotros tuvimos la suerte de chequear, conversar, discutir con cada uno. Y ellos pedían eso, ¿no? Pedían reglas claras, procesos simples, resolver historias, historias que hacían muchísimo tiempo. Yo veía en los juzgados pilas y pilas de expedientes a firmar. Sabés que las fotos esas interpelan muchísimo. Porque la verdad es que vos me decís resolver historia las van a resolver ustedes. La justicia no las estaba resolviendo tampoco. Sí, es un proceso súper engorroso y gente muy capaz estudiando expedientes de papel de años y años que no tiene tanto sentido. Entonces creemos que es importante para todos resolver eso, ¿no? Siempre, entonces, se puede optar por no llegar a este acuerdo homologable y seguir litigando y, en fin. Sí, por supuesto. Esta es una opción. Por supuesto, estamos convencidos que es la mejor opción. Y se basa en un concepto que el juzgado reclama por su haber. La retroactividad secundaria, lo importante es que él sienta que se le paga bien. Nosotros estamos alentando toda la propuesta que el juzgado se le paga bien. ¿Hay algún resorte que deje claro, Alejo, que es una opción, pero es la última? Porque si no, también se juega, ¿no? Como la especulación de los holdouts, por ejemplo. Bueno, no, ahora no entro, pero el próximo, ¿cómo es? Bueno, hace cinco meses que estamos trabajando en esto. Es un proyecto extremadamente complejo que va a significar un montón de esfuerzo operativo y muy difícilmente se puede instrumentar otra segunda opción. Yo creo que estamos convencidos que la opción que estamos enviando al Congreso es la mejor opción que teníamos al alcance, ¿no? Considerando recursos, parte operativa, etc. Estamos convencidos y muy contentos en eso, ¿no? Que la chequeamos, preguntamos a juzgados, preguntamos a abogados que se dedican a esto, les preguntamos a la justicia, consideramos aspecto de la oposición y creo que es una muy buena solución integral. Analia te saluda, ¿cómo estás? Hola, Analia. ¿Ya pudieron analizar con qué situación, o si me podés definir, con qué situación recibieron ustedes el ANSES? El ANSES es un organismo, nosotros venimos trabajando en la ciudad, en el Instituto de la Vienda, que es un organismo espectacular que tenemos en la ciudad, y tuvimos un equipo de trabajo liderado por Emilio al ANSES. Encontramos un grupo profesional muy bueno, la calidad profesional de todos los empleados es muy buena, técnicamente. Así que fue una muy buena sorpresa. Siempre sabíamos que en el Estado Nacional había buenos recursos, los comprobamos. Y después aspectos que sí, a corregir, ¿no? Ya se sabe el aspecto de la publicidad, que se está corrigiendo, algunas contrataciones que se están corrigiendo, dinámica de trabajo que nosotros no comulgamos, que se están corrigiendo. Pero va a ser un proceso que no va a llevar su tiempo, ¿no? Ahora, Alejo, a ver, es un cuadro... Me consta incluso que ustedes en el nombramiento de personal del ANSES en el interior, y que era un tema difícil porque era desactivar células de militancia, ¿no? Etcétera, etcétera. Habían sido totalmente tergiversadas esas oficinas, privilegiaron personal de carrera, ¿no? Sí, hay un tema que me gustaría aclarar. Hicimos eso, y en los casos que pusimos personal nuevo, lo hicimos con la condición de que ese personal tiene la obligación de retirarse cuando se acaba este mandato. Ah, mira. O sea que lo que queremos evitar en la próxima gestión tenga que hacer el trabajo que nosotros tuvimos que hacer. Estamos convencidos de que la posición política tiene su ciclo. Que no se confunda el contexto de eso. Es interesante esto que estás trayendo porque a propósito de estos cuadros formados que traías, a mí me generaba la siguiente duda. Bueno, hay autores del derecho administrativo que hablan de la necesidad de la neutralidad política del cuadro administrativo, ¿no? Habrán sido buenos cuadros, pero se pusieron al servicio de cualquier cosa. Se distorsionó. Bueno, pero ellos plantaron este servicio, ¿no? Es un poco... No sé. Lo que hicimos, conceptos muy simples, de cómo se asigna un beneficio. La política no tiene que estar permitida. Creo que tenemos que tener sistemas sólidos que nos blinden de esa tentación. Sí. A todos, ¿no? Al que venga, a nosotros. Porque el Estado tiene otro rol, ¿no? Eso lo aprendimos, digamos. Y esa es una parte fundamental de la... Bueno, recién lo hablábamos en el programa. Parece especulación más política, Alejo, pero vos nos secundarás si te parece oportuno. Digo, se empiezan a hacer cosas que tienen que ver con lo correcto, con lo que se debía hacer, ¿no? ¿Qué momento? Porque puede haber hasta una cierta ingenuidad que se pague muy cara políticamente. Uno empieza a hacer lo que se debe, eso le implica renunciar a ventajas, como la utilización del personal del Estado para la propia causa, hacerlo militar. Del otro lado tiene a otros que no dieron ese paso todavía. Bueno, ahí... Nosotros venimos trabajando hace un montón de años en esto, y sí pecamos de ingenuos, pero escribiendo algún tipo de reglas claras es muy difícil desarmarlas. Claro. Por ejemplo, establecimos la carrera gerencial en la ciudad, donde dejamos gerentes profesionales, y creo que la nueva gestión que ha sido en nuestro espacio no la va a cambiar, y la próxima tampoco, porque el empleo lo valora, valora el aspecto técnico. Entonces, si uno escribe bien las cosas, es muy difícil de desatar. Todo se puede desatar, es más difícil. Bueno, eso era lo segundo que te iba a decir al respecto, ¿no? Una de las obligaciones históricas que de alguna manera encuentran es ese, dejar atados los condicionamientos que impidan este tipo de utilizaciones, ¿no? Y que hagan a unos correr con el caballo de comisario, y etcétera, etcétera. Totalmente. Totalmente. Alejo, te agradezco mucho por la charla. Un abrazo, grande. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Era Alejo Maxit, que es Secretario General del ANSES. Un abrazo. 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 Un abrazo.